Hola chicos, mi nombre es Luz Ángela Géneco, pero me puedes llamar Chiqui. Soy tu nueva profesora de Humberto en Explorers 8. Este es nuestro pet, su nombre es Mr. Scott. Bienvenidos a nuestra escuela final. Los Secretos de Jesús, bienvenidos. Hola, soy Tatis y estoy muy contenta de acompañarte este año, bienvenidos. ¡Bye!